En momentos en que miles de migrantes, especialmente de Haití, se movilizan por parte de Suramérica, Centroamérica y México para llegar a Estados Unidos, fiscales y procuradores generales de 12 países de América Latina acordaron en Panamá combatir de manera conjunta en la esfera jurídica y penal a las redes criminales que promueven el tráfico de migrantes. Así lo afirma Erika Moines, canciller de Panamá. Que es asegurarnos que estemos desarticulando esas bandas de crimen organizado que realmente se benefician de este tráfico ilícito de personas y que realmente son los que promueven de manera extremadamente peligrosa involucrar a estas personas en un trayecto que no conocen y que por necesidad entonces se abordan. Los fiscales se comprometieron a dar especial prioridad a la cooperación jurídica internacional, el intercambio espontáneo de información y la protección y asistencia a las víctimas del tráfico de personas. Así lo asegura Francisco Barbosa, fiscal general de Colombia. Nosotros como fiscales generales y como procuradores perseguimos la criminalidad y esa persecución de la criminalidad está en desatar, en romper las estructuras transnacionales que están detrás también de este delito. El creciente flujo de migrantes en tránsito que entran a Panamá desde Colombia en su camino hacia Norteamérica ha llevado a estas dos naciones a establecer bilateralmente y a partir de este agosto un plan de flujo controlado de estas personas.